El grado en Ingeniería Eléctrica es uno de los grados impartidos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Se trata de una titulación en el ámbito de las Ingenierías Industriales, especializada en la rama eléctrica. El grado en Ingeniería Eléctrica es un grado de presente y de futuro. De presente porque los ingenieros eléctricos son profesionales muy demandados por la sociedad. El grado en Ingeniería Eléctrica te permitirá trabajar en múltiples sectores profesionales, desde la producción de energía eléctrica, su transporte y distribución, hasta su utilización en prácticamente todas las actividades humanas, industrias, comercios, centros de salud educativos y muchas otras. Y es un grado de futuro porque la necesaria transición energética va a requerir de ingenieros especializados en los sistemas eléctricos de potencia, en energías renovables, en redes inteligentes, en movilidad eléctrica. La consecución de los objetivos de desarrollo sostenible es un reto al que se enfrenta la sociedad actual. El sector eléctrico es un factor clave para su cumplimiento. Ya se está invirtiendo en fuentes de generación de energía eléctrica respetuosas con el medio ambiente. Se están desarrollando e investigando nuevas formas de obtención de energía. Se sigue mejorando la eficiencia de edificios e industrias. En este nuevo escenario, en el que se producirá un profundo cambio del modelo energético, se necesitarán ingenieros eléctricos que diseñen y desarrollen las infraestructuras que sustentan dicho cambio. Ingenieros especializados en sistemas eléctricos de potencia, en energías renovables, en redes eléctricas inteligentes, en automatización industrial, en diseño y control de máquinas eléctricas, en vehículo eléctrico, en accionamientos electrónicos de potencia, en asesoría y consultoría en energía eléctrica. El grado en ingeniería eléctrica te proporciona las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos e industriales, lo que permite completar tu salida al mercado laboral, ya que se adquieren las competencias para dirigir y gestionar proyectos de ingeniería eléctrica. Proyectos de instalaciones de alta, media y baja tensión, parques eólicos y solares, automatización de máquinas y líneas de producción industrial. De igual modo, si quieres completar tu formación, en la escuela podrás acceder directamente al máster de ingeniería industrial o al de energías renovables e incluso dedicarte posteriormente a la investigación. Durante tus estudios en el grado en ingeniería eléctrica, aprenderás a desenvolverte en el ámbito industrial y en su rama eléctrica. Serás capaz de diseñar proyectos de ingeniería eléctrica, planificar y dirigir tareas, personas y recursos. Desarrollarás tu creatividad y el razonamiento crítico. Aprenderás a garantizar un uso adecuado de la energía eléctrica. Obtendrás los conocimientos necesarios para valorar el impacto social y medioambiental de los proyectos, con calidad y aplicando la mejora continua. El grado en ingeniería eléctrica es una titulación universitaria de 240 créditos, repartidos en cuatro cursos. 60 créditos corresponden a la formación básica, matemáticas, física, química, dibujo, informática, administración de empresas, impartidas principalmente en primer curso. Mientras que 72 créditos son de formación de la rama industrial. El conjunto de estos créditos es común a todas las titulaciones de ingeniería industrial. La formación obligatoria en la rama específica de tecnología eléctrica con 72 créditos, junto con la formación optativa con 22 créditos, te proporcionarán la especialización necesaria para trabajar en el entorno de la ingeniería eléctrica. Se completan los 240 créditos con los dos obligatorios del inglés B1 y los 12 del trabajo fin de grado. Durante tu formación podrás participar en distintos programas de movilidad internacional, como el más conocido Serasmus, en países europeos y también en el resto del mundo, Estados Unidos, Australia, Iberoamérica. Asimismo podrás realizar prácticas en empresas, permitiendo un primer contacto con el entorno empresarial. Dentro de la formación obligatoria de la rama eléctrica encontrarás asignaturas como análisis de circuitos eléctricos, máquinas eléctricas, líneas eléctricas, sistemas eléctricos de potencia, instalaciones de media y alta tensión, de baja tensión, centrales eléctricas, energías renovables y electrónica de potencia. Las materias optativas te permitirán especializarte en sectores eléctricos emergentes, como el vehículo eléctrico o las redes eléctricas inteligentes, o completar tu formación en iluminación, domótica, mantenimiento industrial e instalaciones auxiliares, seguridad de instalaciones y equipos eléctricos, climatización y medidas eléctricas. Si necesitas más información puedes escribir al coordinador del grado en el correo que se ve en pantalla. También puedes visitar la página web de la titulación y el de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. ¡Te esperamos!